Bueno, hoy estamos en el Parque Gazano, estamos con un canje de plantas, o sea, canje de plantas por alimentos, también tenemos plantas para la venta, tenemos una feria americana que estamos vendiendo ropa, pero a muy bajo precio, calzados preciosos y cosas ricas para el mate. Estamos también recibiendo donaciones, donaciones de alimentos. ¿Cuánto tiempo hace que ustedes están trabajando para la comunidad huichi del Chaco, señora? Bueno, nosotros estamos trabajando desde hace unos cinco años más o menos. Viajamos dos veces por año, vamos con un equipo médico, un equipo veterinario, estamos haciendo casitas de madera, casitas de pallet, estamos dando cursos de talleres, mejor dicho, de costura, dulces, tejidos. ¿A cuánta gente ayudan allá, en la comunidad? Tenemos 130 familias, serán alrededor de unas 600 personas más o menos. ¿Qué les falta, agua, alimento? Agua, alimento, mucho alimento necesitan y la verdad que estamos recontra preocupados porque nos ha llegado muy poco alimento. Estamos a 10 días de irnos porque salimos el 17. Y bueno, le pedimos a la comunidad que por favor, un alimento por familia, si pueden, por favor, que nos ayuden. Estamos con muchos chicos con bajo peso, desnutridos y nos están esperando. ¿Algún teléfono, dirección a donde poder acercar las cosas? Bueno, cualquier cosita que la gente se comunique con nosotros a la página Fundación Propuesta Solidaria, que dejen mensajes privados, así por ahí en las publicaciones no se nos pasan. Y un teléfono, 343-4055-341, que es el mío. La dirección de la Fundación, por razones de seguridad, nos las damos. Fundación Propuesta Solidaria, que dejen mensajes privados,